Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es langostinos gratinados bueno, langostinos son los que queramos poner porque perfectamente lo podéis cambiar y hacerlo a vuestro gusto ¿queréis ver cómo se ha preparado? pues nos ponemos ¡manos a la obra! y comenzamos añadiendo aceite de oliva en una sartén la llevamos al fuego y dejamos que ese aceite coja temperatura y la cantidad aproximadamente vamos a añadirle como unas 3 o 4 cucharadas de aceite ahora una vez el aceite ya le tenemos caliente añadimos de 1 a 2 dientes de ajo bien picaditos para que os hagáis una idea yo en este momento estoy añadiendo 2 dientes de ajo bien picaditos los vamos a dorar ligeramente y cuando el ajo ya le tenemos dorado ligeramente añadimos una cebolla también cortada en trozos pequeños ahora mezclo un poquito porque no quiero que se siga cocinando el ajo y a continuación vamos a añadir 300 gramos de champiñón también cortado en trozos pequeños ahora sí vamos a añadir sal como siempre os digo a nuestro gusto para que la verdura suelte un poquito más rápido el agua y el pochado sea un poquito más rápido cocinamos y cuando ya lo tenemos bien cocinadito que está doradito como estáis viendo en la imagen es el momento de añadir 300 gramos de langostino o perfectamente los podéis cambiar por gambas, gambones, camarones hasta incluso que no os gusta este tipo de marisco y lo queréis cambiar por algún tipo de pescado perfectamente podemos elegir algún lomo de merluza o de bacalao y lo podéis cambiar y añadirlo en ese momento cuando hemos añadido las gambas una vez tenemos las gambas langostinas lo que hayamos elegido cocinado añadimos una cucharada de harina de trigo común la de todo uso la vamos a cocinar muy bien para que no nos dé sabor a crudo y cuando ya la tenemos bien cocinada añadimos leche pero la vamos a ir añadiendo poquito a poco para no pasarnos añadimos pimienta negra molida y nuez moscada en este caso va a ser a nuestro gusto pero para que os hagáis una idea estoy añadiendo de los dos ingredientes algo menos de media cucharadita ahora vamos mezclando, vamos cocinando y vamos viendo la textura la textura nos tiene que quedar cremosito que quede así jugosito pero no demasiado caldoso ahora lo enseño pero vamos a ir añadiendo la leche poquito a poco para no pasarnos, vamos mezclando y una vez vemos que tenemos la textura deseada mirad, esta es a la que yo me refiero veis que está cremosito pero no está espeso pero no demasiado caldoso bueno pues en ese momento cuando ya lo tenemos a nuestro gusto probamos por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente pero el nuestro ya lo tenemos ahora para emplatar podemos elegir por ejemplo si tenemos en casa de este tipo de concha y emplatarlo en las conchas o un plato individual como este que os estoy mostrando o parecido lo que tenemos que tener en cuenta es que se pueden llevar luego al horno o a la freidora de aire yo he elegido para este plato las conchas ahora vamos a emplatar le vamos a añadir la misma cantidad a todas las conchas así vamos repartiendo el relleno que acabamos de preparar y una vez este paso ya lo tenemos por último vamos a añadirle queso podéis añadir queso rallado el que a vosotros más os guste yo en este caso he elegido queso mozzarella pero que queréis elegir un queso manchego para aportarle más sabor a este plato perfectamente lo podéis hacer en esta ocasión podéis elegir el queso y añadirle a vuestro gusto una vez ya lo tenemos tan fácil como llevarlo al horno tan solo a gratinar y perfectamente se pueden hacer en el horno o en freidora de aire para gratinar aproximadamente 10 minutos pero lo vamos a ir viendo ya que cada horno es un mundo transcurrido el tiempo mirad aquí ya las tenemos listas para llevar a la mesa madre mía que maravilla otra receta que os animo a que hagáis en casa porque estoy segurísima de que os va a encantar ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos que os dejo con la lista de alimentos Gracias por ver el video.